las patatas las tengo aquí confitando con aceite y a fuego lento y no hay más de echarle luego las patatas si queréis que plato más fácil y para un fin de semana o para un día que no tenéis muchas ganas de trabajar calentando el horno propiamente las patatas como veis están friéndose muy despacito ahora en cuanto estén las pasaré con el pescado y en cuanto estén también aprovecharé para poner esta cebolla caramelizada que la compré en un hacendado perdón y si no la tenéis pues no pasa nada cogeis bastante cebollita y la podéis poner caramelizada o sin caramelizar yo a veces la caramelizo con un poquitín de sacarina al igual de echar azucar pero bueno pues sería el gusto hay maneras de hacer el pescado una veces con el ajo picadito con el aceite limón y el vinagre y otras veces pues de esta manera de las dos formas quedamos rica el pescado ya lo he puesto con el horno caliente y le he puesto un vasito de agua porque así con el vapor pues queda muchísimo mejor siempre digo que está muy bien hacer las cosas uno usa productos naturales pero no hay veces hay que tirar de alguna lata o algún botecito entonces en este caso pues como no tengo muchas ganas pues la patatita ya la he sofrito bueno la he puesto como os he dicho a fuego lento la cebollita pues la he cogido de bote el pescadito estaba bien fresco y tengo un platazo y ya veis se hacen un momentito en el horno así que venga que aproveche y a mí también chao y y y y y y y y y